Se viene fuerte el vídeo, audio filtrado, que vais a alucinar con lo que se va a decir en ese audio. Sí, es bastante fuerte y yo no sé cómo ya no se pone esto, el grito en el cielo. Vamos a ver este audio, pero vamos a escuchar este audio. Pero para comenzar, darle enhorabuena a Iker Jiménez, ya que hay un triunfo histórico una vez más. Gracias amigos milenarios, ayer Horizonte dobló al resto de espacios de información en noche de alto voltaje. La feroz campaña de tantos solo nos ha dado más fuerza. Este resultado es fruto de vuestra energía y apoyo. Como dijo el decano, es una historia que se contará. Y también nos comparte los datos de audiencia, pone impresionante. Horizonte en la noche de cuatro conquistando al 11,8% de cuota, 789.000 y 3.008.000 espectadores únicos. Segunda opción, sobre todas las cadenas, sube al 15,3% en el TC. Enhorabuena desde aquí a Iker Jiménez y enhorabuena a todos los que queremos que haya un poquito de libertad y de verdad y de contraste y de enfrentamiento sano entre posturas. Que es lo que debería de ser una sociedad sana. Tú tienes unas ideas, yo otras, las enfrentamos de forma sana debatiendo. Así que enhorabuena y gracias. Vamos a continuar. Os tengo que poner un rapidito, rapidito. Un mensaje que le habrían mandado desde las altas esferas a Horizonte. Escuchad. No vamos a decir el nombre. Sí, pero muy importante, sí. Pero una persona muy importante. Y me ha mandado dos mensajes. El primero de ellos dice, el gobierno que no lucha contra la corrupción acaba formando parte de ella. Y otro, más revelador, que dice, viendo cómo el gobierno, que debería ser ejemplar, ha llevado al país al máximo grado de amoralidad. Hablando de amoralidad, porque sea la cuestión ya más, hemos hablado del vuelo famoso de Delcy, las maletas o las bolsas, el oro o el dinero. Bueno, todo lo que ocurrió. Yo aquí añadiría algo. Aquí le mando un mensaje del PSOE, ¿no? Que es el que está gobernando por el tema de lo que está sucediendo con Aldama, etc. Todos. 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 Vamos a escuchar brevemente a Iker, decir algo sobre todo lo que ha sucedido con su canal de YouTube, con el ataque que está recibiendo. Y el nuevo audio filtrado, de verdad, es que no sé cómo no hay consecuencias. Os lo digo de verdad, ¿eh? Por lo que vamos a escuchar, yo no sé cómo no hay consecuencias. Aquí nadie dice nada. Y esto, no, conspiranoicos. Es que, oh, somos el programa de la sexta de las conspiraciones. Sí, pero esto no lo ponéis, ¿no? Vamos a escuchar antes un poquito a Iker. También tengo que decir la otra parte. Todos los youtubers, influencers, en fin, gente como Fran de la Jungla, Fran Cuesta, y tantos y tantos y tantos y tantos otros que se han posicionado directamente. Pero yo veía el contraste entre youtubers, influencers, nuestros queridos amigos de Twitter, toda la gente a favor y toda la... toda. O sea, compañera Ana Rosa también estuvo con nosotros. Bueno, estuvo genial según se mire, para algunos sí, para otros no. Pero la parte del periodismo más tradicional, los medios más tradicionales, pues dando mucha acera, me parece muy bien. A mí no me hace mella, tranquilos. Pero el asunto es, ¿esto indica cierta división en el periodismo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado con nosotros? Yo me decía, Carlos Herrera, que en 40 años él no había visto una campaña así. Entonces tiene que haber algo, ustedes ayúdennos. Hay un buzón de horizonte, si tienen alguna idea. Porque a mí hay algo en toda esta historia, tal y como ha pasado y hemos demostrado, que se me pierde. Hay algo que no me encaja, ¿no? No lo acabo de entender. Yo lo veo, claro. Quieren confrontación, igual que ha habido confrontación en el día de ayer entre Broncano y el hormiguero de Pablo Motos por el tema del campeón del mundo de MotoGP, pues que iba a ir a la revuelta, al final no, porque va al otro lado. Son confrontaciones. Entonces han elegido a Iker Jiménez, que es el que más, podríamos decir, apoyo social tiene, pues lo han cogido como vamos a intentar hundir a este, porque es que este tiene mucho apoyo social. Y es todo el rato confrontaciones. Vamos a confrontar a la revuelta con el hormiguero. Vamos a confrontar a Iker tal. ¿Para qué? Para crear división. Esa es mi opinión. Lo mismo estoy equivocado. Vamos a poner el audio. Sí. Nuevo audio filtrado. Es fuerte, ¿eh? Bueno, gracias voy a decir a todos, sobre todo, tengo que decirlo especialmente, a toda esa mala gente, a todos esos enemigos, a toda esa gente de las redes que se ha puesto a favor y que ha hecho cientos de vídeos, esos proscritos de los que yo soy muy amigo. ¿Por qué? Porque me han demostrado su capacidad de no tener miedo. Y ya solo nos queda ser valientes, no queda otra cosa. El domingo, si ustedes quieren, nos vemos en Cuarto Milenio. Otro programa con otros temas. Nos veremos, por supuesto. Audio. ¿Qué ha sucedido? Esto se lo tenemos que agradecer a mi compañero de YouTube, Diego Arrabal. Pasaos por su canal. Diego Arrabal, supongo que ya muchos lo conoceréis. Junto con Miguel Temprano. Y ojo a este audio de este ex-voluntario de la Cruz Roja. Habrá algunos que digan, bulo, de la ultraderecha, mega no sé qué. Que cada uno juzgue. Va para arriba. Yo le digo a Valencia para arriba. No sé si está para arriba o bajo, pero de aquí siempre hemos dicho para arriba, Páncer. Va para arriba. Furbonetas de Cruz Roja. Escúchame, como si no hubieron mañana. ¿Sabes lo que te digo? Como si se fuera a acabar el mundo para ellos. Los hijos de puta estos. Van a saquear todo lo que queda por ahí en todos los ayuntamientos. Lo tengo más claro que el agua, tío. Aparecen los hijos de puta ahora al mes. A saquear todo lo que haya en los ayuntamientos. Allí como me dijiste tú también. En el palacio de congreso aquel de, ni mierda, de exposiciones. La feria de Patigna. Y luego pues se pondrán ellos allí a repartir. Para colgarse todas las medallas. Esto es grave. Esta no es la única... Y esto continúa. Pero no es la única persona que está denunciando esta situación. Se le ha tenido que distorsionar la voz. No mostrar la cara ni el nombre. Lógicamente porque puede tener represalias. Y a cada uno que juzgue. Si es verdad, si es mentira. Yo se los digo que hay muchos testimonios. Y de otros voluntarios que dicen que la Cruz Roja les paran. Oye, ¿qué tienes aquí? Lo de valor nos lo cogemos. Lo de no valor nos lo llevamos. Y hasta luego. Y luego se ponen la medallita con fotos incluso barriendo sin barro. Difundirlo a los valencianicos míos. Me cago en diez. Difundirlo que cuando se arrime alguna furgoneta por en alguna calle. Que en vez de una cacerolada. Pero no darle con la cuchara a la cacerola. Sino tirarle la cacerola. La más grande que haya en la casa. Como decimos por aquí. La de los michilones. Que se la tiren a la cabeza. Me cago en la puta que los parió. Hijo de la grandísima puta. Y te está hablando un tío. Que fue voluntario de Cruz Roja casi diez años. Pero que escúchame. Entonces. Entonces. Esto no era aquello. Entonces estábamos los primeros. En donde más mierda vi. En donde más falta. Y los coches que llevan son bocos de pavo. El más viejo que me he cruzado. Con mucha suerte. Tiene a lo mejor tres años. ¿Sabes? Que hijo de puta. Muchos argumentan que los coches son de empresas de renting. Que se los prestan. Ya claro. Supongo que las propiedades que. Bueno. Según las investigaciones. Tiene Cruz Roja. Y las cuales incluso alquila para sacar beneficio. E incluso. Invierten en bolsa. Eso también será prestado. ¿No? Claro. Para que te hagas cargo la situación. Buenos días caballero. Ojo ahora. Escúchame. ¿Qué pasa ahora que nos está repitiendo? Va para arriba. Yo digo Valencia para arriba. No sé si está para arriba. Ojo ahora. Turboneta del agua. Aparece el hijo de puta. Vale. Esto lo voy a avanzar porque quiero que escuchemos a Miguel temprano. Esto es fuerte. Un convoy de furgonetas de la Cruz Roja. ¿A los cuantos días de haber sufrido la gente la gota fría? ¿25? Hoy hace 21 creo. 21. 21. No son ambulancias medicalizadas. Son furgonetas de carga de Cruz Roja. Y esto coincide con los problemas que está teniendo la gente para entregar las mercancías. Con el cierre de los puntos de atención que había en los barrios. Gente que había perdido el local. Limpiaban, vaciaban. Llegaban, almacenaban y empezaban a repartir al día siguiente en la puerta como podían. Comida, leche, latas, pim, pam, pam. A la gente, pues, agua. Pues como se ha estado ayudando. Unas líneas de estas como cuando la mili vas a comer con la bandeja, pues lo mismo, a recoger tu comida. Se están cerrando estos puntos porque las autoridades se están obligando a cerrarlos. Hay algunos puntos que se ha visto también en televisión. Imágenes de cómo descargan, 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 pero nunca se reparte lo que entra ahí dentro. Y claro. Hay gente en todos los lados trabajando. Hay ratoncitos. En las ONGs. En los gobiernos. En todos los lados. Gente que puede estar viendo que no le gusta lo que está pasando. Y que decide contarlo y empezar a filtrarlo. Deciden contarlo y filtrarlo. Pero, curiosamente, solo te lo vas a encontrar en redes. No lo van a sacar en los medios de comunicación que llega a más gente, de más alcance. Qué curioso. Y es que no es que no lo saquen. Es que encima te dicen que son bulos. Que cada uno saque sus conclusiones. Yo os traigo la información. Os agradezco el apoyo diario. Os leo en comentarios. Os mando un beso enorme. Y un saludito. Eso. Las mentiras.